Hace un año, el mundo paró. Buscaron culpables, sin razón. Gritaron, pusieron trabas y vieron fantasmas. Eso es lo que nos obliga a seguir. Yo creo que es necesario que la mujer reivindique su historia. Y es que, en cada paso, en cada pisada, queremos seguir avanzando hacia un mundo mejor. Y pase lo que pase, aquí seguimos. Para las nuevas generaciones es fundamental tener referentes. Y seguimos avanzando, con fuerza. Avanzando por todo lo que ya se ha conseguido y por lo que queda por conseguir. Y el hecho de esa igualdad de oportunidades es lo que me ha hecho llegar a donde estoy hoy en día. Y aunque esta parte del camino pueda parecer la más solitaria, seguimos caminando juntas. Y eso nos hace fuertes. Empoderamiento de la mujer es mucho más que una frase sexy. Porque somos esfuerzo, dedicación, perseverancia, gracia, valentía, independencia, cariño, pasión y voluntad. Se han dado pasos adelante, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Porque si dudan, le pondremos más ganas. Si nos dicen que no podemos, les haremos ver que se equivocan. Y cuando las cosas no son justas, las cambiamos. Sobre todo la mayor percepción por parte de la ciudadanía de lo necesario, que son todos esos cambios. Y por muy difícil que sea, siempre volveremos más fuertes. Porque nada puede parar lo que podemos hacer juntas. Seguimos caminando juntas. ¡Suscríbete al canal!